¡Hola, comadres! En esta ocasión nos encontramos en Banquetes Jesús Rey, con grandes ofertas. Por estas fiestas navideñas traemos el paquete especial que incluye 100 platillos, losa, mantelería, cristalería y meseros. Además, por si fuera poco, comadre, Coca-Cola y hielo para todo tu evento, para que ya no tengan sed tus invitados, comadre. Por tan solo $4,000 pesos, Banquetes Jesús Rey está aventando los pinos y las luces de Navidad por las ventanas, para que este mes tengas tú grandes, grandes descuentos en todo lo que incluye, porque los platillos son variados, comadre. No creas que nada más es de uno, de pechuga, de pollo. Tú puedes, son a elegir, son a elegir. Así que ven aquí a Banquetes Jesús Rey y ya no te castigues y ya no te estés quebrando la cabeza por a ver qué le vas a dar de comer a tus invitados. ¡Gracias!